12 del mediodía, 36 minutos. Vamos a publicar algo que está pasando en el país que es gracias a la JEP. Las víctimas del conflicto armado, las víctimas del secuestro, podemos conocer, podemos escuchar y nuestros familiares pueden ver cara a cara a los líderes de las FARC para pedirle respuestas. El secuestro, la violencia, la guerra ha tocado miles de hogares colombianos. Mi familia la tocó. Un primo secuestrado y hoy mi tío tuvo la oportunidad de decirle a Pablo Catatumbo la historia de mi primo Alexander Bayona Camacho, secuestrado en el año 2000. Y que hoy toda la familia pide respuestas. Gracias a la JEP, este tipo de encuentros son posibles, pero las familias piden respuestas para saber dónde están los restos que ya no están con nosotros para darles cristiana sepultura y un adiós. Gracias por estar con nosotros. Trae manifestaciones de profundo dolor por tanto de las personas que al ser secuestradas sabían que en su vida no valía nada porque no era por dinero, no era para canje. Y entonces es mientras está en poder del actor armado el temor de que en cualquier momento va a morir o puede morir porque no valen nada. Y la búsqueda, el dolor por la búsqueda. Como lo hemos dicho a largo de esta diligencia, la sala espera que estos comparecientes reconozcan dentro de la estructura de mando su rol como quienes dieron estas órdenes generales y así no hayan sido los ejecutores directos como quienes por su responsabilidad de mando no controlaron estas actuaciones de sus subalternos. Creo que vamos a iniciar con el señor Vladimiro Bayona, que es el padre de Alexander Bayona Camacho. Alexander Bayona Camacho fue secuestrado junto con su compañero de estudios, Alberto González García, el 18 de marzo del año 2000, en Palmira, Valle del Cauca. Los dos eran estudiantes de ingeniería ambiental de la Universidad Nacional. Querían aportar al país como su familia se lo habían inculcado. Sin embargo, nunca regresaron a sus hogares y desde entonces el señor Vladimiro Bayona, el padre de Alexander, no ha dejado de buscarlo. Hoy viene en memoria de su hijo y de los hijos de otros a quienes sus familias todavía esperan. Señor Bayona, tiene la palabra. Gracias, señoría. Muy buenos días a toda la mesa integradora, al señor procurador, la secretaria judicial. Desde luego, lo cortes no quita lo valiente a los intervinientes victimarios. Espero que estas palabras, que desde luego yo sé que se me van a volver un cúmulo en el cerebro, se van a desilvanar. Pero mi presencia acá es con un solo fin para poder sellar ese duelo, como lo decía la doctora y uno de los intervinientes. Porque no es justo que nosotros, después de haber esperado la bobadita de 11.741.100 y pico de minutos, que nosotros podamos expresar nuestro dolor en estos escasos 15 minutos. Quiero es rematarle al actor principal, por línea de comando, como se decía, al señor senador Pablo Catatumbo Torres Victoria. que no solamente a mí me diga la verdad, sino que le diga la verdad a inmensas víctimas que hay detrás de mí esperando. Y ante todo, ante el mundo entero, porque al igual que todos, yo también quiero una paz estable y duradera. Y la única forma es encontrar esa verdad. Esa verdad que, como lo decía, digo yo mi compañero, porque muchas veces le envié mensajes a Oscar Tulio Liscano, nos lo decía ayer, que esa verdad, la verdad única, no existe. Y es difícil encontrarla. Hasta ni con lámparas Dios en la la encontró. Entonces, son ustedes los únicos que portan esa verdad. Porque a mí, si me preguntan, ¿qué pudo haber acontecido en ese interregno de tiempo? Cuando nosotros, a los ocho días de habernos enterado, nos asistimos desde las breñas de Santander a 780 kilómetros de distancia. Llegamos allá, Palmira, no conocía el valle. Me decían que Cali era una ciudad bonita. Yo ni la pude conocer como bonita. Bonita de dolor. Llegamos allá y tuvimos la oportunidad de buscarlo como se dice, por cielo y tierra, hasta que alguien nos dijo por el momento dejen, no lo busquen, porque los están buscando. Y nos tocó, como se dice, venirnos. Entonces, yo no quiero casi que ni enterarme de los momentos previos a lo que, como el señor Catatumbo lo dice en su reconocimiento, que se le salió de las manos y que él no lo hizo. Yo sé, yo lo entiendo como profesional del derecho a dónde lo lleva esa conducta y que se le escapó. No quiero enterarme de los momentos previos a ese vil asesinato. Pero sí, lo que necesito yo es que nos ayude a encontrarlo. Vea usted que aquí tenemos a mi esposa sufriendo. Mis hijos, Andrea y Andrés Felipe, casi que ya les ha temor salir a disfrutar lo bonito y lo bello que es Colombia. Y así estuvimos y estamos todavía en ese mar de incertidumbre. Entonces, ustedes, en ustedes está, vuelvo y repito, la paz. Porque nosotros tenemos voluntad. Yo los perdonaré solo el día. mi estimado Pablo Catatumbo, dice usted que lo estimo. El día que usted me diga la admiro, encontramos los restos de su hijo para darle cristiana sepultura, que es lo menos que yo puedo pedir a mis setenta y puchos de años. Que no sé cómo he llegado hasta este momento. Dios me ha dado la gran regalo de tenerme con vida y todos los días le doy gracias a Dios por ese por ese hálito que nos está dando. Yo sé, mire, me salí, doctora, pero voy a seguir, no importa. Yo sé que usted sabe dónde está enterrado mi hijo y ya se lo voy a explicar más adelante. No es más sino que haga un esfuerzo. Haga un esfuerzo por compasión con nosotros. Ya nosotros sabemos hasta hace hace seis, cinco años nos vinimos a enterar de que nuestro hijo ya no era no era vivo. Sin embargo, yo me aguanté el conocimiento que a mis amistades nadie sabe el momento en que estamos pasando al recibir esa nefasta noticia y usted comprenderán difícil, difícil, doctora, es difícil. No lo estoy haciendo aquí teatro, por favor, eso sí quiero que me entiendan y a todos. Busco la forma es de crear conciencia de que basta ya de tanta guerra, basta ya de tanto dolor. Colombia es linda, ayudémosla y ayúdenos a nosotros también a encontrar no solamente a Alexander y a Beto, que Beto para nosotros se convirtió en el eslabón, fue un eslabón, ellos dos eran muy amigos, parce como se dice y fíjate usted que hasta el fin último se estuvieron como respetando esa amistad y por eso yo he hablado de él y ustedes dirán el papá y de Beto ellos no lo han hecho precisamente porque vieron un estado indolente de la misma manera que lo vi yo porque no es justo que nosotros solo hasta ahora cuando ya se creó este tribunal y le decía yo a una de las asistentes psicólogas a la doctora Mariana y a Lina y a todas que es la única vez en que a nosotros nos han visitado por lo menos para decirnos cómo se siente porque el estado casi que nos negó como se dice hasta el reconocimiento como lo expresé yo en uno de los escritos que no hay derecho que si ustedes perdónenme si ustedes fueron fueron malos el estado sea inerme ante el dolor de nosotros nosotros nunca nos todo lo que yo hacía me lo negaban prácticamente la guarib para mí me dio la espalda después de haber presentado la petición aquí en este tribunal fue que se nos vino a dar la visibilización de Alex y Beto que lo buscamos como Jesús y María por cielo y tierra y ustedes alcanzaron a oír la caravana aquella que hicimos en el año 2011 llegamos hasta allá y nos daba miedo créanme que nos daba miedo que algo nos pasara pero por fortuna se manejaron bien con nosotros y pudimos regar la semilla del aprecio de la gente para con los secuestrados porque al igual lo teníamos como se dice de primera de segunda y de tercera yo creo que estábamos después de la tercera afortunadamente por la misma estado de humildad que hemos hemos tenido hemos nacido en una cuna humilde muy seguramente si el dirigente captor de mi hijo hubiera tenido un poquitico de análisis lógico en que esos dos estudiantes Alex y Beto próximos a ser ingenieros ambientales que llevaban en sus morrales que pusieran en tela de juicio de pronto aún pretendieran acabar con la estructura organizacional y criminal que ustedes tenían acaso les encontraron a ellos un R15 o un AK47 o algo similar que pusieran en tela en la estructura no ellos si le hubieran abierto ese morral no tenían sino la libreta de apuntes y un un estilógrafo o lapicero kilométrico que es el que se usaba en la época no eran más eran dos humildes muchachos iban era a estudiar porque mi hijo fue demasiado inteligente y tengo que reconocerlo al igual que que los que tengo acá que son divinos Alexander después de haber estudiado cinco semestres de petróleos ingeniería de petróleos por circunstancias económicas le tocó irse a estudiar ingeniería ambiental una oposición a la carrera que tenía ¿por qué? porque él quería la tierra hoy en día Alexander de ser ingeniero ambiental doctora ¿qué servicio le estuviera prestando a la nación en estos momentos? ya que estamos todos acorralados de este de esta tierra que se nos está agotando y la estamos acabando nosotros mismos por ese malestar solo quiero decirle lo último vea no repetí ni una palabra de lo que traía preparado porque no considero pero si quiero dejarle esto como testimonio y ojalá que me le ponga cuidado el por qué sabe usted dónde está enterrado yo por último señor Catatumbo le recuerdo que es obligación moral y legal de acuerdo a su actual investidura de senador de la república que se comprometa con el acuerdo de paz y nos ayude a encontrar a esas dos criaturas inocentes si no con vida porque ya lo sabemos no están con vida porque ya lo ya nos enteramos si sus restos mortales para poderles dar esa cristiana sepultura y poder así sellar nuestro dolor en la familia toda la familia está afectada porque con el secuestro no es el secuestrado el que sufre se secuestra también toda la familia dice sabemos bien que usted puede realizar tales indagaciones a través de los mismos reinsertados o también los campesinos de la región y esos dos supuestamente que fueron los que ejecutaron el hecho de momento no quiero ni recordarlos prácticamente pero usted puede llegar a ellos y con una persona muy importante en esta investigación no es de mis afectos ni he tenido ni la conocemos es la periodista iberoamericana Salud Hernández Mora que por ella nos enteramos a través de una carta que le envió a usted señor Pablo Catatumbo el 17 de febrero del 2015 cuando usted recordará que le indagaba por el papá de Paula Ortegón y usted le dio respuesta a ella pero no dijo de nada de Alex y ella remataba esto diciendo cuando usted encuentre a Paula permita al CTI desenterrar a los estudiantes de ingeniería ambiental de la nacional de Palmira Alexander Bayona y Alberto González que fueron a pasar por Cumbia ella dice que Colombia es por Cumbia municipio de Palmira en marzo del 2000 y ustedes la secuestraron los trasladaron hacia la finca del Vergel donde estaba usted según ella ¿no? y los asesinaron no se compadecieron de los llantos y las súplicas de esos dos muchachos que solo querían vivir como muchos jóvenes que están aquí hoy en día en las en las universidades decía el hijo mío inclusive ella dice yo mismo podría indicarles el sitio y hay más fosas pero seguro que no irá ya ven catatumbo solo usted puede ayudar así como ella en cierro comillas así como ella le pide yo le estoy clamando con mi voz de padre déme esa oportunidad de irme de este mundo sabiendo donde enterré a mi hijo porque es una ley natural que sean los hijos los que entierren a sus padres pero no nosotros no nosotros no nosotros ya es un niño y si realmente queremos una paz estable voy a decir le repito debemos sellar ese tratado de paz del 2016 entregando la verdad verdadera no la verdad única porque sabemos a dónde está y si existe y solo ustedes tienen ese deber moral con la patria colombiana pero lo que sí debe existir en todos nosotros en todos los corazones de nosotros es esa paz estable y duradera mientras nosotros mantengamos los odio no la vamos a encontrar por eso créanme a pesar del daño que me hicieron no los odio pero no lo puedo perdonar hasta tanto no vea a mi hijo y saber a dónde le puedo ir a rezar un padre nuestro primero que todo o una ave maría gracias señoría